Bueno, en realidad mi idea era trabajar sobre el concepto mismo de libertad sindical. Hubo un montón de temas que son de espacio, no se pudieron tratar, que realmente son importantes, sobre... Fundamentalmente algo que a veces se olvida. Las organizaciones sindicales son organizaciones de la sociedad civil, no del Estado. Y eso lo digo con relación a un proyecto preocupante en la que considera a los sindicatos como cuasi estatales. Esa, lamentablemente, era la concepción de Mussolini. Y eso yo creo que es, probablemente quien lo presentó fue muy mal asesorado y es un peligro para la democracia argentina. Ahora, el concepto del sindicalismo que nació para defender los derechos de los trabajadores, ¿eso se ha ido tergiversando con respecto a lo que ustedes nos comentan? Hay algo que es fundamental y es... Primero, el sindicato que debe representar el interés de los trabajadores como toda representación de un interés colectivo, puede ser traicionado. Un partido político puede traicionar las bases por las cuales se constituyó. Bueno, lo mismo puede suceder con las organizaciones sindicales. Es decir, ¿qué es la traición? Es aprovechar ese poder del todo para el beneficio del representante. O sea, usar el poder del representado para que se lo tome el representante. Sea el sindicato o sean los propios dirigentes. Con respecto al tema de que hay sindicalistas que, bueno, están décadas al frente de los sindicatos, ¿qué opinan? Mirá, yo lo que opino es que lo fundamental es demostrar la existencia de democracia sindical. Porque no habría ningún problema en que estén décadas, siempre y cuando sea el resultado de una voluntad genuina, y no el resultado de formaciones burocráticas que hagan que estos sujetos se tarnicen. El problema principal no es si duran mucho o si duran poco. El problema fundamental es si hay o no hay democracia sindical en esa organización. ¿Y en la Argentina cómo se da? ¿Sabés la cantidad de sindicatos que hay? Hay sindicatos burocráticos, hay sindicatos con una gran participación, hay particularidades, o sea, es algo que es imposible responder sin casuismo. ¿Y el tema de la libertad sindical está ligado a todos estos factores? El tema de la libertad sindical está fundado fundamentalmente, había algo que me parece central, que es el concepto de la libertad sindical, que la libertad sindical no es elegir entre dos opciones, comprar Wrangler o Levis. Libertad sindical, como toda libertad en el sentido humano, es fundamentalmente la potencia. O sea, yo voy a ser libre en tanto, yo pueda afectar el mundo más. Que lo que sucede es justamente, si vos querés libertad o emancipación, son casi sinónimos del sentido jurídico. Que no es lo mismo que la opción. ¿Y dentro del proceso democrático y la vida misma de cada uno de los sindicatos? Bueno, por eso la disfunción de la autoridad administrativa, del Poder Judicial, de asegurar primero la libertad sindical, o sea, saber que el derecho de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, de los trabajadores, nosotros debemos intervenir sólo en última de las circunstancias. Porque lo primario es que el sindicato es independiente del Estado. Y eso incluye al Poder Judicial, primero. Segundo, que la libertad sindical se garantiza con democracia sindical. Lo único que avala la intervención de la autoridad administrativa o de la autoridad judicial tiene que ver con la inexistencia de democracia sindical.